¿Cómo utilizan aves y peces en el principio de Bernoulli para poder volar? De hecho, cuando vuelan las aves, se sostienen por encima de la columna de aire, ejerciendo, necesitan ejercer esa presión, esa fuerza hacia abajo, ese empuje desde abajo, vamos a decir. En el caso de los peces, uno podría pensar que también es necesario ese empuje. Bien, pero hay otro principio que ya hemos mencionado, el cual depende del comportamiento de sólidos, líquidos y gases entre sí. Por ejemplo, si yo pongo un sólido, un líquido y un gas juntos en un recipiente, ¿cómo se acomodaría en el sentido vertical? El sólido al fondo, el líquido por el medio y arriba el gas. Pongamos un recipiente, un recipiente y tenemos aquí uno, dos, tres componentes. Inicialmente ustedes sugieren que aquí estaría el sólido, aquí el líquido y aquí el gas. Pero en realidad, esto va a depender, esta distribución va a estar en función, no del estado de agregación, sino de la densidad. ¿Recuerdan la letra, no? Depende de la densidad. Por ejemplo, podemos tener agua líquida, le ponemos un índice L de líquido, y encima agua, ¿por qué estaba la agregación de esto? Sólido. O cuando se preparan las cubas o la limonada, ¿dónde está el hielo? Flotando. El hielo sólido, el agua sólida está encima del agua líquida. ¿Por qué? Porque la densidad de el agua sólida es, y aquí tengo el dato, 0.92 gramos por centímetro cúbico. Mientras que la densidad del agua líquida es de 1.00 gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces, el agua sólida tiene una densidad menor que el agua líquida, y por eso es que se distribuyen de esta manera. Por eso chocó el Titanic y se hundió. Pequeño detalle de la física. No aguanta nada, o cualquier cosa así. Por otro lado, antes de hundirse el Titanic, sabemos que era un barco que estaba hecho, a diferencia de los galeones españoles, no de madera. ¿Cuál sería la densidad de la madera? Si uno arroja un trozo de madera sobre agua, ¿qué sucede? ¿Se hunde o flota? Bueno, yo aquí tengo un dato que dice la madera de pino, la densidad de la madera de pino, es de 0.5 gramos sobre centímetro cúbico. Por lo que entonces, un pino flotaría sobre el agua. ¿Correcto? Por eso los galeones españoles flotaban, y así, bueno, las caravelas de Colón llegaron a América, los barcos de vikingos de Erick el Rojo llegaron a América. ¿Quién llegó antes? La niña de la pina. Llegó, no sé si iban niñas con América el Rojo, o se fueron de pinta, a lo mejor. ¿El Titanic, de qué estaba hecho? Todavía estaba ya a 5.000 metros de profundidad, todavía está hecho, bueno, medio deshecho, pero todavía está. Fue construido con acero, cuyo principal componente es el hierro. El acero es una aleación de hierro, hierro con magnesio, carbón, etc. La densidad, déjenme ponerlo al revés. Lo voy a poner al revés. No está al revés. No. Me refería a la densidad del hierro. Así. La densidad del hierro es de 7.9 metros, no. Gramos sobre centímetros públicos, con razón se hundió el titán. ¿Por qué nos hundió en cuanto a los botanos de los hostilleros en Irlanda, en Dublín? ¿Por qué los barcos de acero flotan tan bien como flotan los barcos de madera? Si la densidad es mayor, mucho mayor, 7 veces mayor, casi 8 veces mayor que la del agua. Ojo. ¿Cómo definimos densidad? Masa sobre volumen. ¿Cuál era el volumen del titán? ¿Cómo hacen ustedes un barco, un bote a escala, con metal, con acero? Incluso con el aluminio que es un poco menos denso. La densidad del aluminio es de, es bastante menor, 2.7 gramos sobre centímetro cúbico, pero sigue siendo mayor, pero el agua, es decir, un trozo de aluminio debería de ser en el agua. ¿Bien? Desde el más chico al más grande. ¿Y cuáles flotan mejor? Obviamente, si hacemos un bote, si hacemos un bote, hacemos un bote, ahí está un bote, no, un bote de, a boat, una can, una lancha, y le ponen un bote para sentarse, ahí ponen a Barbie y a Ken. ¿Cuál Barbie? Puro Max Stil. ¡Ay, pues, con muñequitos! No, son hombres de acción. ¡Ay, de cura de acción! No son muñequitos. Así me decían, me decían mis tíos, ¡Ay, curas con muñequitos! No son muñequitos, son hombres de acción. ¡Qué muñequitos! ¿Qué crees en la línea? Son muñecas de acción, no son Barbie. Son Barbie de acción. Ok. Bueno. Ok. Entonces, finalmente, la distribución de los gases líquidos o sólidos entre sí no va a depender de su estado de agregación, sí de su agregación, ¿cómo? ¿Qué tan condensados, tan densos están? Por ejemplo, para su próximo examen, les digo, a ver, concéntrense, y le van a hacer así. Aumentan su densidad. Se concentran. La densidad, por cierto, es proporcional a la concentración C, que usamos mucho en química y en bioquímica, ¿no? No es una razón, más sobre volumen. ¿Cuál es la unidad química de concentración más sustenta? Cuando logramos una solución de sacarosa, de cualquier soluto en solvente, mol es la unidad de masa. De hecho, la unidad de concentración sería mol sobre litro. ¿Y esto cómo se llama? Molar. ¡Ojo! ¡No! Molar de concentración, de cantidad de moles por unidad de volumen. ¿Bien? Bueno. ¿Cuántos son los polares de acá? Entonces, esto no es más para recordarlo. La densidad y la concentración se parecen. Entonces, la densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen de manera equivalente a que la concentración es la cantidad de materia por unidad de volumen. Mientras más concentrada esté una sustancia en el menor volumen posible, mayor será su concentración y cada quien, por lo tanto, mayor sea su densidad. Este es otro principio que también hemos usado en bioquímica y ha sido fundamental para el avance en el conocimiento bioquímico y el descubrimiento de hallazgos de la constitución de la materia biológica, de la separación de proteínas, la separación de ácidos nucleicos, que fue utilizando soluciones de diferentes concentraciones para poder separar los componentes en función de su densidad, porque las moléculas, dependiendo de qué tan agregadas estén, van a estar más densas o más laxas o menos densas. Entonces, yo puedo separar moléculas en medios que tengan diferentes densidades. Hay una técnica de separación que se llama, ya casi no se usa, es la centrifugación, estamos en los libros de bioquímica, centrifugación, inicialmente se paga las cosas por la aceleración debido al movimiento rotacional, pero se desarrolló, se descubrió casi asientalmente, se descubrió mientras unos bioquímicos estaban tomando una taza de café, bueno, no era una taza de café, era cada quien su taza de café, yo estaba intercambiando babas, no estaba intercambiando ideas, tenía problemas para separar ácidos nucleicos precisamente, esto fue en la década de los 50's, y mientras estaban preparando, uno de los yoquitos estaban ahí sentados a la mesa preparando su café, le empezó a echar azúcar, y estaba pensando y le seguía agregando azúcar, hasta que ya aparecía una netocha en lugar de un café, y se dio cuenta que al haberle agregado más azúcar de la que normalmente le ponían, el café o el líquido de una taza ya era más denso que lo que normalmente era, y entonces fue cuando se le prendió en aquel tiempo el foco, actualmente a un científico que está en la frontera se le debe prender el LED, y se desarrolló lo que se llama la centrifugación en gradiente de densidad. Revisen esa técnica en los textos de bioquímica de densidad. Ok, bueno, algo similar que en el caso de los gases, los gases también varían su densidad, no tienen todos los gases la misma densidad, por ejemplo, para terminar aquí datos, tenemos este bote, ya saben, la tarea de ahora es hacer botes de aluminio, prueben con otros materiales, también, por ejemplo, lo pueden hacer con estaño, ¿dónde consiguen estaño? algunas latas como las latas de atún, todavía se hacen cuando están, bien, las latas para los refrescos son latas de aluminio, bien, principales son esas, no, 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 mercurio, la densidad de mercurio, ya que mencionamos el trato de mercurio, Hg, la densidad de mercurio es 13.6 gramos por centímetro cúbico, fíjense que curioso, entonces, el estado de agregación de la materia no depende de su densidad, uno podría pensar que mientras más denso más sólido, el mercurio es un líquido y es mucho más denso que el hierro incluso, casi dos veces más denso que el hierro, bueno, ¿qué notamos? 13.6, 14, contra 7.9, más o menos, es aproximadamente un 50% más denso que eso, no, casi un 80% más denso que el hierro, gases, el aire, la densidad del aire es de, ya se me movió esto, no, la densidad del aire es de, fíjense, aquí está muy detuvo, muy poco denso, 0.00 13 gramos sobre centímetro cúbico, y el hidrógeno que en temperatura ambiente, temperatura estándar y presión estándar es un gas, el hidrógeno, el hidrógeno, H hidrógeno, hidrógeno, y eso te hay en el mismo, vale un poco, tanto el hidrógeno molecular como el hidrógeno, no, atómico, que además en el monatómico no se encuentra en volación de artes naturales, es de 0.000, 0,000, 0,4, 0,9 gramos sobre centímetro cúbico, ¿bien? Sin embargo, sin embargo, todas estas sustancias, todas estas cosas, los gases, los líquidos, y los sólidos, son estados de agregación que dependen además de la presión, el estado de agregación depende o está en función de la presión. Si yo comprimo un gas, puedo lograr que sus componentes se junten tanto que lleguen a tomar un estado de agregación líquido. Por ejemplo, es la forma en la que el hidrógeno, que es un gas muy poco denso, logra meterse en recipientes para usarnos como combustible en cohetes. Se usa como hidrógeno líquido. ¿Cómo? Presionándolo. Depende del volumen, de la relación del volumen con la presión. Si la presión no, pero el volumen no lo modificó, entonces puedo llegar a ese cambio de estado de agregación. Y depende también de la temperatura. Esta es la variable más evidente que hemos racionado, que conocemos topianamente, de la cual depende el estado de agregación de la materia. ¿Cómo modificamos o cómo sabemos que depende el estado de agregación del agua sólida o líquida depende de la temperatura? Porque el agua sólida la encontramos cuando la temperatura es típicamente el agua sólida, H2O sólida, la encontramos en condiciones de 0.0 grados Celsius de temperatura. Bien. Por arriba de esta temperatura el agua la encontramos líquida en condiciones de temperatura mayor de 0.0 grados Celsius. Pero esta temperatura mayor no puede ser tan mayor porque si la temperatura si el agua líquida no, si el agua la encuentro a temperaturas mayores de 100 grados Celsius ¿qué sucede? Pues te la voy a encontrar en el estado similar a la gas que sea. Bien. Entonces el estado de agregación puede depender de la temperatura puede depender de la presión puede depender del volumen y de hecho depende de la relación de estas tres variables. ¿De qué manera? De esta manera. Déjenme en cambio a ¿dónde lo que? presión temperatura ¿conocen las ollas de presión? ¿Dónde usan para coser los frijoles? alguien me dice aguja e hilo no coserlos no está para hacer collares no coserlos para como proceso de cocción ¿bien? en tiempos en tiempos de mi abuelita los se usaban en ollas de barro calentaban y ponían los frijoles en el agua bueno antes de poner los frijoles aquí estaban las piedras que era una lata esa los ponían en olla de barro calentaban y se cociaban los frijoles sin embargo ya en tiempos más recientes desde los 50 del siglo pasado era fácil encontrar unas ollas metálicas con tapa con tapa perfectamente cerrada y arriba le ponían un 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 medidor de qué? un medidor de presión parecido al que vimos hace rato del mamá no metro o este mamá no metro ¿qué es lo que registra ese aparatito? la presión lo que se hace es que se pone en la olla tapada aquí está la válvula con el medidor de presión aquí está el aza de la olla y se le pone una fuente de calor con la fuente de calor logro aumentar la temperatura ¿qué sucede con la presión? pues aumenta bien puede aumentar hasta ya no es necesario brincar porque esto llega a un valor máximo este fenómeno se comporta así en que la presión aumenta cuando aumenta la temperatura en un intervalo limitado ahora también ustedes vieron aunque no usamos usamos una fuente de calor pero chistosa no el fuego sino que usamos microondas ustedes vieron del experimento aumentaron la temperatura ¿cuál fue la variable? el volumen conforme calentaban le daban más tiempo sujeto a esa fuente de calor ¿qué pasaba con el volumen del globo? cosa diferente a la olla la olla no es un globo afortunadamente ¿qué pasa con el volumen? también aumenta ¿ven? déjeme ver aquí aumenta aumenta conforme aumenta la temperatura aumenta el volumen ¿y qué pasa con la presión? el otro experimento que hicieron con las jeringas nada más que ahí no era la temperatura una de las variables sino que la variable que ustedes estaban manipulando era la presión con su dedo y veían qué sucedía con el volumen ¿cómo se comporta eso? aumenta también ¿estas a la vez? disminuye entonces tenemos una forma matemática en la que podemos arreglar estas tres variables de las cuales depende finalmente en cómo se va a encontrar la materia y esto necesitamos entenderlo para pasar al siguiente punto que nos permite entender mejor incluso si vimos que las aves en particular y los peces se desplazan utilizando el principio de Bernoulli pero hay algo más que solo el principio de Bernoulli de hecho los peces más antiguos con esqueleto usan para nadar o se basan para nadar fundamentalmente en el principio de Bernoulli en cambio los peces más recientes evolutivamente que son los más antiguos que me refiero que tienen esqueleto sean los hondricios los peces cartilaginosos como los tiburones son más recientes en la aparición en la evolución de la vida en la tierra los peces óseos u osteístios ¿qué otros principios además del principio de Bernoulli ¿qué otros principios físicos se utilizan para poder explotar ese ambiente acuático? nos vamos a ver y nos vamos